¡Ándalo! Bueno, reencuentro de enemigas. ¿Qué pasa? Ay, sí, quiero ver esto. Esto es muy lindo. ¿Quiénes son? Ay, como me gusta. ¿Quiénes son? Es sembrar aquí. Sí. Sembrar. A ver. Esto que vas a terminar peor. Porque Wanda Lara y Evangelina Anderson... A las primas, eran primas. Las primas sobrinas del tío Pete. Sí, el tío Pete. Que como la ciudad... Son cosas que son ciertas, que existen. ¿La tenía Pete? Sí, lo vi en la... El tío Pete, alguna vez las distanció. Y recordemos que, a ver, antes de casarse y tener hijos con Wanda Lara, Martín de Miche... Maxi López. Maxi López había pretendido a Evangelina. Eso es lo que ella decía, por lo menos. Eso es lo que se dice, por eso se enemistaron. Porque Maxi López, antes de casarse con Wanda, quiso estar con Evangelina o estuve con Evangelina. Pero como son primas... ¿Qué pasa? Sus hijos las unen porque ambos están jugando en River. Exacto. Estamos hablando de Bastián y de Valentino. Bastián de Michealis y Valentino López. Que como están en las inferiores del club, el partido que se jugó contra la luz, digo bien el fin de semana... Sí, contra la luz, bien. Las encontró en distintas plateas, pero en el mismo estadio. Claro, porque uno está en River y... Y la cosa se va a poner mala, Adri. Viento que me gusta, me encanta cómo vas. Sí, estaban cada uno en el lugar, se vieron imágenes. Compartieron un partido los chicos. De Michealis el técnico de River, obviamente Maxi López, es un ídolo también de River. Ese es Bastián. Voy a mostrándolo aquí. Uno es Bastián, estamos viendo a Bastián. Claro. Y acá está el nene. Es igual a Valentino López, que es igual a su padre. Bueno, y sigo. Y a Wanda. Vamos mostrando aquí el llamativo posteo de Valentino, el hijo de 17 años, de Wanda y Maxi, tras su debut en River. Aquí el abrazo. Claro. Porque ellos se llevan bien, los chicos se quieren. Sí, pero las madres se odian. Y bueno. Y esto va a terminar mal, y nosotros aquí sembramos la maldad de saber que esto empeorará. Porque no pensaron tener vida para reencontrarse a través de sus hijos y el fútbol. Qué cosa. Aquí Mundo River, el debut de las inferiores de los hijos de Medemichérez y Evangelina Anderson, de Maxi López y Wanda Nara. Qué lindo. Y sigo aquí, mostrando las actividades de los chicos en sus distintos entrenamientos y partidos. Mirá, qué grandes están los dos pibes. Sí, divinos. El Bastián era tan grande también. Lo cierto es que ambas coincidieron en el partido de Lanús y de River y se sabe que pidieron especialmente no estar cerca. Claro. Porque se odian de conciencia y ha pasado y presente y por qué no futuro. Hemos puesto mil padres. Que puede reverdecer ante el encuentro de los hijos. Exacto. Que aquí comparten el eslabón futbolístico. Esas no se reconciliaron nunca la cantidad de veces que uno ha querido hablar con Evangelina, no quiere hablar de Wanda. No quiere hablar de Wanda. Nunca han puesto... Yo las tuve las dos cuando hacían Planeta Show, una revista en el Teatro Liceo. La última que hicieron. La última que hicieron. Tremendo. Se llevaban para el lor. Lo cierto es que nosotros sembramos esta maldad porque yo terminé los escandalones y ya me tiré. ¡Tero!